El pequeño, el pequeño, un gordero malo Cocinando droga auditiva Y no es ilegal, papi Es medicina, es terapia Para los que tienen el corazón roto Yo Puedes borrar a una persona de tu mente Sacarla de tu corazón es otra historia Al parecer, en ser humano Mientras más sabe, menos entiende Sin embargo, mientras más siente, más comprende Mira, me gustó que tú pusieras el punto final Porque yo todo lo que hago, toco, lo vuelvo eterno El árbol torcido vive su vida Mientras el árbol derecho termina convertido en tabla Ojo con no valorar a las personas en su momento Se me hizo vicio sonreír contigo Me dijiste te quiero No sabes si no supiste lo que causó dentro de mí Me hizo volar Busco las olas más grandes Aquellas que me dan miedo Y que me toman cada momento Sé que son las únicas que verdaderamente te harán crecer O cambias, o todo se repite Y yo te quiero así, mía Pero tú y al mismo tiempo Si me quemo con la vela no siento calor Si un cuchillo me atraviesa no hay dolor Y su corazón palpita Y yo muerto sé que estoy El dolor que siento en mí Anda y dime, no es real Pero aún tengo una lágrima que dar Al final solo necesitas Una persona que te transmita paz y tranquilidad Ni siquiera estaba seguro de estar vivo Puesto que vivía como un muerto Buscar la serenidad Me parece una ambición más razonable Que buscar la felicidad Y quizás la serenidad sea una forma de felicidad En el día del juicio final Ni lágrimas ni pecados Solo el accidente de nuestros orgasmos Y uno que otro besó al azar La luz que busca se encuentra dormida En tu propia obscuridad Cuando hay falta de interés Se busca cualquier excusa O está demasiado fuerte el sol allá afuera O le echamos la culpa a la lluvia Arrasaría el mundo entero Porque tú me amaras Sucede que a veces se te agota la batería Con alguien y la única forma de recargarla Es la paz de la soledad Soy rico porque descubrí que tu amor es la suma de todas las riquezas Viví tanto tiempo sufriendo que con el pasar de los años Comencé a sentir cariño por mi dolor Una especie de ternura Ahora le sonreían las desgracias Era como si mi corazón y yo entera Desesperadamente Defenderse de la vida Haciéndote la dulzura su principal fortaleza Si estás conmigo en mi punto más bajo Estaremos juntos siempre en mi punto más alto Tal vez no hiciéramos nada Que no hubiéramos hecho con otros Pero es muy distinto hacer el amor amando En un momento todo puede cambiar Un momento puede cambiar Un día puede cambiar una vida Una vida puede cambiar el mundo Lo que buscas no lo tienes Lo que tienes no lo ves Lo que no tienes deseas Lo que deseas te posee Sufrimos al no obtener lo que deseamos Y si lo obtenemos Nos aburre inmediatamente Nuestra vida oscila Entre el deseo El dolor y el tedio Los fuertes somos los únicos Que pueden perdonar A veces uno no se arrepiente Tanto de las cosas que hizo mal Sino de las cosas que hizo bien Para las personas equivocadas Qué complicado es esto Tú tan dentro de mi pecho Yo tan fuera de tu vida No hay nada peor que estar atrapado Entre la distancia y el olvido Si no luchas tú Nadie lo hará por ti Lo que usted me provoca Es un asunto del alma y no de la piel Tomé el riesgo y perdí Por lo menos lo intenté Al final lo que quede es abrazarse Confiar en el otro Amar y dejarse amar En medio de la palacerra Que es la vida Se trata de cuidar a quien te cuida Lo demás es perder el tiempo Tenemos miedo de ser felices Porque cada vez que lo somos Algo malo pasa Vivo sin vivir en mí Tan alta vida espero Que muero porque no muero Vivo ya fuera de mí Después que muero de amor Porque vivo en el Señor Que te quiso para sí Cuando el corazón le di Puso en mí este letrero Que muero porque no muero Esta divina unión Y el amor con que yo vivo Hacia mi Dios me captivo Y libre de mi corazón Y causa de mi vital pasión Ver a mi Dios prisionero Que muero porque no muero Ay, que larga es esta vida Que duros estos destierros Esta cárcel y estos tierros En que esté el alma metida Solo esperar la salida Me causa un dolor tan fiero Que muero porque no muero Ay, que larga es esta vida Que duros estos destierros Esta cárcel y estos tierros En que está el alma metida Solo esperar la salida Me causa un dolor tan fiero Que muero porque no muero Acaba ya de dejar de vida No me seas molesta Porque muriendo que resta Si no vivir y gozarme No dejes de consolarme Solo quiero ir a acostarme En el sofá No dejes de consolarme No dejes de consolarme Solo quiero ir a acostarme En el sofá Cristian Tisca Ruido Reciu El pequeño cordero malo Siempre locos Nunca tristes Siempre locos Nunca tristes Se necesita Mucha locura Pa' soportar Tanta puta realidad La vida es tan corta Como un suspiro Una verde ojos Una sonrisa La vida es tan corta Como una sensación de triunfo Como una súbita tristeza Como un repentino fervor La vida es tan corta Como un abrazo Como un asombro Un gesto de amor De eso se trata la vida De reducir la espera Entre esos momentos Que le dan valor La mayor disculpa Fue Con el cambio De mi actitud Me dije a mí mismo No dejes de escribir Es este El único puente Que no se derrumba Cuando las personas Y el mundo Se sueltan De nuestras manos No soy ejemplo De vida y esperanza Soy ejemplo De errores Lucha y perseverancia Un abrazo Es un poema De amor Escrito en la piel Rompe miedos Aísla todos los pesares El pasado se acepta No se lamenta El presente se vive No se discute El futuro se espera No se planea En un solo día Domina tu día El presente Y consecuentemente Tu día siguiente Para ser realmente grande Hay que estar con la gente No por encima de ella Eres arte Y no tienes que sentirte culpable Por alguien que solo miraba En lugar de observarte El dios terrestre Es un dios mortal Soy un dios celeste Un hombre inmortal Que cosa tan extraña Es el hombre Hacer no pide Vivir no sabe Y morir no quiere Como no se podía No ir el uno al otro Amor que enseña Que del sentir se nutre Sentir que todo vale Saber que se sabe Que todo vale Entiendo la dulzura Conozco tu sonrisa Amor que me ha enseñado A sufrir las despedidas Al ver al niño Escuchar su hermosura Solo estudio aquello Que nadie te puede quitar Mi táctica Es mirarte Aprender como eres Quererte como eres Mi táctica Es hablarte Y escucharte Mi táctica Es quedarme En tu recuerdo No sé cómo Ni sé con Qué pretexto Pero Quedarme en ti Mi estrategia Es que un día Cualquiera No sé cómo Ni sé con qué pretexto Por fin te necesites Tal vez de madrugada Pensando y viendo el techo Un pozo de agua fresca Junto a la morada del monje Un claro manantial Lo alimenta Y el agua Posee grandes poderes Hojas verdes Esmeraldas Brotan de las paredes Y la cereza Rojo intenso Brillan como el cubre La rama floreciente Va Crece un bastón La antigua raíz Con forma de perro Augura buena fortuna El rap jogging Nutra el cuerpo Y el espíritu Bebe del pozo Y goza De una larga vida El hip hop jogging Nutra el cuerpo Y el espíritu Bebe del pozo Y goza De una larga vida Goza de una larga vida Cristian Tisca Ruido recio Ruido recio En la consola Ruido recio Ruido recio Ruido recio Cristian Tisca El pequeño cordero malo De varios raperos Aprendí A mirarme Frente al espejo Desde mucho amaco Me dije Entonces no te dejes Nunca de ningún pendejo Que te encuentres En las calles Aprendí Hace mucho A no luchar Contra los cerdos No te ensucias Y al cerdo le gusta Por eso negro Tu ronro patruca Siembrando Fumando Bajo la capucha Y tarde o temprano Todos tendremos Nuestro momento De gloria Mis palabras llevan flores Llevan espinas A veces lágrimas A veces la sangre De varias heridas Un toque de melancolía Los gritos Desgarradores Que nunca fueron escuchados Los lamentos Incesantes Que nunca fueron consolados Mis palabras llevan pasado Esquilas pulsantes Vientos huracanados Pétalos de rosas muertas A melos que no se cumplieron Gritos silenciosos Y desgarradores Que solo escucho el cielo Mis palabras llevan fuego Perfume Veneno El asfixiente trajinar del tiempo Cortos instantes de paz Largos momentos de tempestad Locura soledad De pluma irradia Noches confusas Desesperación Revirrencor Un aura de tristeza De miradas rotas De miles de almas en pena Mis palabras llevan El anulo presuroso Y desesperado De cortar la inspiración Para siempre De volver a la tierra Donde los dichosos Descansan eternamente Mis palabras llevan vicios Llevan pecados Pájaros sin rumbo Volando hacia ningún lado Chocando entre sí Lluvia cayendo En un lugar desierto Azufre Y ácido Corruyendo el alma Besos amargos Besos ausentes Besos soñados Labios áridos Ausencia de caricias Esperanza rota Sin luz Y sin vida Mis palabras llevan rencor Rechazo tragos De amargo licor Un poco de valentía Un poco de miedo Aroma derrota Sueños frustrados De alcanzar el cielo De conocer la gloria Mis palabras llevan cenizas Incienso Humo espeso Locura y desconcierto Las ganas de ser O de no ser De correr Huir Escapar Mi yo del futuro Frente al espejo Me dijo esto Ya no me tengo que preocupar Hazte caso Cuando algo no te vibra La vida No rompe a todos En algún momento Pero solo unos pocos Logran hacer más fuertes Sus partes rotas De mi para ti Cristian Tisca Ruido recio en la consola El pequeño Cordero malo 2.0 2.0 Papi 2.0 Grandes maestros Iluminados De la historia Que jamás pidieron ser venerados Ni tratados Como dioses Mucho menos Crear religiones O dividir La humanidad Alabarlos No sirve de nada Seguir su mensaje Si Krishna Buda Jesús Su objetivo fue enseñarnos Que todos podemos llegar A ser como ellos Mediante una conciencia elevada Amor a la creación Y al prójimo Como a nosotros mismos Fue su mensaje Recuerda La gente herida Yere gente La gente curada Cura gente La gente amada Ama gente Las personas que cambian Para bien Cambia gente Las personas amargadas Amargan personas Rodeate de aquellas Que te permitan Vivir en paz En el arte Dos almas Se sienten sin tocarse Se encuentran sin mirarse Y se entienden sin hablar Incluso en el momento Más oscuro Eres magia Si quieres algo Que nunca has tenido Tendrás que hacer algo Que nunca has hecho Ella fue y será Lo más hermoso Que me pasó Y la más difícil de olvidar Quisiera volver a repetir Varias cosas de mi vida Unas para evitar Haberlas hecho Y otras para disfrutarlas Una vez más La tranquilidad De tu alma Le da vida A la mía Si necesitas De tocarme Solo en mi dolor Encontré Mi voluntad Solo en mi caos Aprendí a estar calmado Solo en mi miedo Encontré Mi fuerza Solo en mi obscuridad Vi mi luz Vivir es lo más raro Del mundo Pues la mayoría De las personas No hacen otra cosa Más que existir Cuando la raza humana Aprenda a leer El mensaje del simbolismo Un gran velo Caerá de los ojos Del hombre Entonces conocerán La verdad Y más que eso Se darán cuenta Que desde el principio La verdad no reconocida Ha estado en el mundo Viven para trabajar Y consumir No tienen amor No tienen propósitos Importantes No viven para salvar Al planeta De su autodestrucción Pero se creen responsables Exitosos Buenas personas Que hacen lo correcto Dignos de ser Admirados Viven en la matrix En la ilusión En lo falso Solo viven imaginando Compadece A quien te miente Esa persona Está tan insatisfecha Con su realidad Que tiene que alterarla No quedes adherido A ninguna persona Aunque sea la más amada Toda persona Es una cárcel Y también un rincón El verdadero amor Es al mismo tiempo Espiritual Emocional Sexual Y animal Involucra Tu ser completo No es parcial Es total Yo 2.0 Yo me hago cargo De lo que digo No de lo que tú entiendes Yo me hago cargo De lo que escribo No de lo que tú lees Yo me hago cargo De lo que hago No de lo que tú percibes Yo me hago cargo De lo que soy Y no de lo que deduces Yo me hago cargo De mis emociones No de tus putas reacciones Yo me responsabilizo De mi vida Te cargo tú De tus fucking proyecciones Somos lo que damos Somos lo que damos Se trata de cumplir Nuestras metas Y no las expectativas De otros Las palabras matan Si las personas supieran Cuanto las palabras Equivocadas Destruyen sueños Destruyen relaciones Destruyen la autoestima Deberían tener un puto filtro En la garganta Si no eres capaz De elogiar De apreciar De admirar De amar Mantén la puta boca cerrada Educar la mente Sin educar el corazón Y al espíritu No es educar en absoluto Equilibrar la soledad Con la compañía Esa es la clave Para no terminar En el manicomio Un día Aprendes a soltar Y te das cuenta De que el nudo Eras tú Debes ser tu propio árbol Para no vivir A la sombra de nadie Antes de que te Diagnostiques Con depresión O baja autoestima Primero asegúrate De no estar Rodeado de idiotas Yo tan de noche Tú tan de día Yo tan melón Tú tan sandía Tan diferentes En la superficie Tan parecidos En la esencia De nuestra filosofía Cristian Tizca Ruido recio La versión 2.0 Del Cordero Malo Volumen 1 El ojultismo del pasado Se volverá la ciencia del futuro Tenemos que comprender Que estamos dormidos Si la gente estuviera despierta Podría ver tocar Y palpar Las grandes realidades De los mundos superiores Si las gentes estuvieran despiertas Recordarían sus vidas pasadas Si las gentes estuvieran despiertas Verían la tierra tal como es Yo soy el principio Y soy el fin Vivo en el útero infernal Manifestando la luz infinita Soy el placer Y el éxtasis El alfa Y el omega Mi palabra es lo total Y lo vacío Navego en océanos Del tiempo Y la muerte Mi voz es el entendimiento Mi palabra la sabiduría Yo soy el sendero izquierdo La voluntad Y la representación De lo perfecto Pero sobre todo La disolución Yo traigo la espada Para cortar La cabeza del falso mesías Y la corona Para el sabio Soy la esencia El elixir El todo y la nada Se convertían pues En esclavos solitarios De la noche Almas perdidas y agobiadas Que buscaban descanso En la tierra nativa Para sentirse unidos A algo O a cualquier cosa Ninguna cantidad de evidencia Puede convencer a alguien Que ya ha sido eclipsado Por la programación monarca Ellos repetirán Lo que dice la televisión Pedirán fuentes Y luego las negarán Vementemente Porque no aparecen en la tele Porque No estás haciendo algo Lo que tú piensas Yo no lo pienso Lo que yo pienso Tú no lo piensas Pero en lo que sí podemos pensar Es en la empatía De entender que tenemos Puntos de vista diferentes Que nos hace diferentes Y eso Es lo hermoso de la vida La diversidad de pensamiento En un mismo universo Que rechaza la monotonía Porque no estás haciendo algo Mensaje del futuro Todo lo que ahora ves arder En realidad Te está iluminando A veces el mejor cielo Es cuando ponemos Los pies sobre la tierra Retirarse no es huir Si el peligro sobrepasa la esperanza De sabios es guardarse Hoy para mañana Y no arriesgarlo todo en un día Aún cansado Intentó seguir siendo fuego El sabio sabrá ver En la noche y el día Y en el día y la noche Porque No existe diferencia Pues Hay paz En su corazón Él sabe que la muerte y la vida Son solo ilusión Aquel que sabe No huir de su propia angustia Será también aquel Que no huya De su propio deseo Y hoy es la costumbre De sostener ambos lados De un puente No esperes nada de nadie Es mejor estar sorprendido Que decepcionado Si ayer nos invadían las dudas Hoy en nosotros confiamos Si ayer nos quisimos Hoy nos amamos Si ayer estuvimos vacíos Hoy nos complementamos Ruido recio Cristian tisca El pequeño cordero malo Ya son los tiempos de Dios Ya son los tiempos de Dios Es el momento Adecuado O oportuno Y a mi dormido Con el tiempo Me fusionó Esencia de Kairos y Kronos Esencia de Kairos y Kronos De naturaleza cualitativa Y también cuantitativo Mi modo de ser es así Rebelde un desmadre Un desorden Desde que nací Rapear por amor al hip hop Y no por querer aparentar Ser un MC Si hablamos de cantidad Yo peso más Que todos tus problemas Que no resolverás Te tengo en contra De las manecillas Del reloj Tic tac, tic tac Porque la vida Como en una pesadilla Y en segundos Se te está yendo De las manos Si no sé explicar Lo que siento Cómo voy a ser capaz De decirte Cuando vuelo Y me estrello Si no sé Lo que vas a decirme Cómo quieres Que dispare A los relojes Si no sé Lo que vas a hacer Cómo quieres Que cante un blues Sobre el daño Que me hicieron Tus caricias Y si no sé Por qué Y tus por qué Es Cómo quieres Que no tema Tus restos Tus rastros Tus rostros Y ahora Quieres mitad verso Y mitad cuchillo Quien te llorará En mis noches Bolcheviques Este es mi espacio Y quizás Te decepciones Nunca habrá revolución Sin evolución De conciencia Este es mi espacio Somos criaturas eléctricas Flotando en el mar eléctrico De este universo eléctrico La luz no lucha Contra la oscuridad Cuando la luz se manifiesta La oscuridad desaparece Mi corazón es fuego Y nada lo puede apagar Uno no cambia por nadie Uno mejora por quien se lo merece Es en la soledad Donde conservo lo mejor para mí Y en mi lado oscuro Reservo lo mejor que tengo para compartir Algunos días necesito sexo Algunos días necesito amor Algunos días no necesito nada de nadie Algunos días siento que quiero salvar al mundo Algunos días solo quiero verlo arder Algunos días me siento tan vivo Algunos días solo sobrevivo Humanos, humanos Te amo tanto Que amarme es mi manera favorita de amarte Humanos, humanos El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta Que la música logra abrir Cuando entendamos que no es un día más Sin un día menos Empezaremos a valorar lo que realmente importa Nunca estás en el lugar equivocado A veces estás en el lugar correcto Mirando las cosas de manera equivocada El hombre es creador de su propio cielo E infierno No existen más demonios que los susurros de tu propio ego Para ser feliz se necesita eliminar dos cosas El temor de un mal futuro Y el recuerdo de un mal pasado El amor es el encuentro de dos almas Aceptando obscuridad y luz de la persona Cuando te defines Yo soy así Solo describes tu jaula mental Mantra del día Acepta Y vive tu proceso tal cual se presenta Soltando la ilusión de control Y confiando que todo lo que pasa y siento es perfecto Para mi evolución Cristian Tisca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!